Iristatiana López La casa es financiada por la embajada de China-Taiwán Su representante asegura que aunque el emblemático embajador Jaime Chimugú Ha terminado su trabajo como diplomático en nuestro país Seguirán trabajando de la mano con los nicaragüenses y el nuevo embajador En el embajador termina su misión pero pronto va a llegar este nuevo embajador Y nosotros siempre estamos acá desde la embajada Siempre estamos acá, seguimos trabajando, seguimos entregando más viviendas dignas Para la gente que más necesita En este barrio, Rieles Abajo, del distrito 6 de la capital La comuna ha realizado importantes inversiones Nosotros hemos realizado inversiones significativas Arriba de los 38 millones de Córdobas que vienen en diferentes componentes Como drenaje pluvial, drenaje sanitario Ahora el hijo y la familia de Eris López tendrán mejores condiciones de vida Al igual que cientos de capitalinos que han sido beneficiados con este proyecto Héctor Calero, TV Noticias ¡Gracias!